¡Gracias! Bueno, creo que te ves adorable. Ay, quiero decir impresionante. ¡Llego tarde! ¡Tengo que irme! ¿Dónde está tu disfraz? Buster y yo hicimos el mejor disfraz sorpresa de la historia. ¿Qué es? Es un disfraz sorpresa. Si te dijera, estaría rompiendo la única regla de las sorpresas. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Más caramelos! ¡Me encanta el día de brujas! Espero que Luke llegue pronto. Voy a comerme toda la bomba de mascar primero. Luego todo el chocolate. Y luego todo el regaliz. Ven. ¡Sup! ¡Oh! ¡Sup. ¡Eso! ¡La motocicleta fantasma debió haberla robado! ¡Claro que no! ¡Los fantasmas no existen! ¡Claro que sí! ¡Lo sé porque vi uno! ¿Qué aspecto tenía? Era como... ¡Ah! ¡Ah! Y tenía todo esto y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Era todo! ¡Wow! ¡Wow! Y estoy bastante seguro de que era... ¡Ah! Eso sí suena como una motocicleta fantasma. ¿Recuerdan que el Grand Steel se encontró una vez con una? ¡Lo tengo! ¡Sostengan bien sus manubrios! ¡Y miren esto! ¡El Grand Steel encontró una motocicleta fantasma en el Grand Steel encontró una motocicleta fantasma! ¡Me gusta ese título! La motocicleta fantasma solo apareció durante la luna llena del Día de Brujas para robar todas las cosas para sí mismos. ¡Oh! ¡Robar bolsas de caramelos está mal! ¡Pero este fantasma robó mi bolsa de caramelos! ¡Eso es aún peor! ¡Tenemos que detener esa motocicleta! ¡Y se fue por ahí! ¡Sume fuera! ¡Ah! ¡Aparrón! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Busquemos por aquí! ¡Ah! ¡Miren eso, amigos! ¿Alguien ha estado tirando envolturas de caramelos? ¡Mis caramelos! ¡Mi caramelo de chocolate! ¡Ah! ¡Sigamos el raso! ¡Ni siquiera una motocicleta fantasma puede resistirse a ese dulce, dulce caramelo! ¿Alguien tiene caramelos? ¡Solo uno! ¡Una paleta de caramelo! ¡O cualquier cosita! Bueno, no pude ir tan lejos. ¡Veamos desde el cielo! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Miren! ¡La maestra Bykly! ¡Room! ¡Room! ¡A toda velocidad! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está otra vez! ¡La motocicleta fantasma que robó las colosinas! ¡Síganlo, amigos! ¡Se dirige al taller de Maxwell! ¡Ahí es donde atraparemos a ese fantasma! ¡Ah! ¡Yo no veo nada! ¡Lo encontraremos más rápido si nos separamos! ¡Más vale que no se haya comido mis golosinas! ¡Excepto por los tornados de arándanos! ¡Bua! ¡Puede quedárselos! ¡Loop! ¡Tú y DJ vayan por ahí! ¡Scutio y yo le cortaremos el paso sin intenta escapar! ¡Espera! ¿Loop y yo buscaremos una motocicleta fantasma? ¿Por nuestra cuenta? ¡Aww! ¡Tranquilo, DJ! ¡Yo te protegeré! ¡Igual que como el gran Steele! ¡Guau! ¡Tú también eres grande! ¡Aww! ¡Ay! ¡Aww! 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 ¡Loop! ¡Somos nosotras! ¡Uuuuu! Por ahí! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Lo alcanzamos! ¡Barú! El gran Stil se mantendría calmado. Y nosotros también. Vamos a quedarnos juntos esta vez y acercarnos lentamente. Todos sean lo más sigilosos que puedan. Lo siento mucho. Mis herramientas suenan cuando estoy nervioso. Mis detectores de sonido detectan ruidos. ¡No soy yo! Podría ser una motocicleta fantasma. ¡El ruido viene de allá! Esta vez lo tenemos. Apártense, chicos. El grandioso Gran Stil se encargará de esto. ¡Muéstrate, fantasma! ¡Hola, Ricky! ¿Oficial Bunker? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy patrullando. Perdón por asustarlo. Pensamos que era una motocicleta fantasma. ¿Motocicleta fantasma? ¿Es algún tipo de juego de noche de brujas? No, señor. Está robando caramelos. ¿Robando caramelos? Eso requiere un oficial de policía como yo. Y yo soy un oficial de policía como yo. Ahora retroceda. Oficial de patrulla, buscaré un fantasma. Oficial Bunker, ahí está. Ese es el... Está muy lejos ya. ¿Ahora qué debemos hacer? El grandioso Gran Stil tiene un plan. Al fantasma le gustan los caramelos. Podríamos darle unos. De acuerdo. Cuando el fantasma vaya por las golosinas, lo rodearemos. Solo esperen mi señal. ¡Wow! ¡Cuántos caramelos! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno, dos... ¡Barroooom! ¡Loo! ¡Dije a la cuenta de tres! Olvidé cuál era el número tres. La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Trase! ¡Barroooom! ¡Oh! 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 Está por allá. ¡Sigan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí, amigos! ¡Oh! 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 La motocicleta fantasma! Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Loop, tenemos tus caramelos. ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? Veo que mis ayudantes han rastreado la motofantasma. Yo me encargaré a partir de aquí. Buster, ¿cuál es la regla número uno de esta noche? Que no me disfrazara de algo espeluznante, solo de algo alocado. Supongo que nos dejamos llevar por el disfraz. Sí, ellos solo se divertían, oficial. Las reglas son las reglas. Ahora dame el... ¿Esos son tornados de arándano? Ah, sí, pero a nadie le gustan. Deliciosos tornados de arándanos. ¿Podrías darme solo uno, por favor? Puede quedárselos todos. ¿En serio? Demasiado deliciosos. Tengo que llevarlos a casa. Quiero decir, ¿es un código? O verde. Eso significa que ya pueden ir a pedir caramelos. ¡Sí! ¡Stástico! ¡Sí! Gracias, oficial Bunker. ¡Feliz día de brujas! Muy bien, amigos. A la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Carrum! ¡Luego! ¡Caramelos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar tarde a la escuela! ¡Espera, Dud! ¿Recuerdas qué hacer? Ayer no estaba ciega, Ricky. Sé que debo ver hacia ambos lados. ¡La campana ya va a sonar! No te preocupes. Sé que tenemos que hacer. ¡Wow! ¡Te veo luego, carburador! ¡Hola, niños! ¡Hola, nuestra Valky! Algunos se habrán dado cuenta de que nuestra escuela necesita un guardia para cruzar la calle. ¡Sí! ¡Casi dieron aceite tratando de cruzar la calle hoy! ¿Qué? ¡Fue aterrador! Estoy segura que sí. Por suerte, tengo la solución. Voy a ser la guardia para cruzar la calle. Pero voy a necesitar un ayudante. ¡Alguien de nuestra clase! ¡Wow! ¡Yo quiero! Ahora, creo que puedo adivinar quién quiere ser mi ayudante. ¡Baroom! ¿Por qué no solo pasas al frente? ¡Woo-hah! ¡Ah! ¿Zlum? Creo que se refería a mí. ¡Ja! Es obvio que me estaba hablando a mí. Bueno, ¿no es fantástico? Tenemos dos voluntarios. Primero, pondremos a prueba sus habilidades para ver quién es la mejor motocicleta para el trabajo. ¿Prueba? No entiendo. ¿Por qué quiere ser el ayudante para cruzar la calle? Lo del rescate es lo mío. No lo tuyo. También podría ser lo mío. Yo también rescato cosas. Puedo hacer esto. ¡Bum! ¡Oh, sí! Bueno, yo puedo hacer esto. ¡Gancho al rescate! Yo puedo hacerlo, pero ahora no quiero. Aquí viene la maestra Bytly. Sin importar quién gane, van a seguir siendo amigos, ¿verdad? ¿Cierto? Claro que sí. ¿Por qué ya no seríamos? Lo sabía. Así que no hay problema. Que gane la mejor motocicleta. ¡Gancho al rescate! ¡Gancho al rescate! ¡Gancho al rescate! Prueba uno. Llevar a las pequeñas motocicletas al otro lado. ¿Listos? ¡Sí! ¿Puedes hacerlo, Loop? ¡Woo! ¡Vamos, Ricky! De acuerdo. ¡Apresúrate! ¡Vamos más rápido! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Sigan así los dos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Cuidado con tus ruedas! ¡Vamos, vamos ya! ¡Cruza! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Con cuidado! Hay un tape aquí. Y uno por acá. ¡Yu-hu! ¡Asombroso! ¡Excelente! Prueba dos, parada de emergencia. ¡Alto! ¡Alto! ¡La prueba final, habilidades de giro! ¡Woo! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Vamos! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Sí! Esto demuestra que soy la mejor motocicleta para el trabajo. ¡Por favor! Puede ser el mejor, pero yo soy el mejor de todos. ¿Puedes hacer esto fácilmente? Sí, pero yo tengo los mejores rines. Sí, bueno, pues yo soy azul. Compite con eso. Dijeron que iban a seguir siendo amigos, ¿verdad? ¿Los escuchaste? Y así será. Tienen que... ¡Yo llegué primero! ¡Sí, después de mí! Acérquense, niños. Estas motocicletas enloquecidas, pasen, pasen, ocupen su lugar. Me complace informarles que he elegido a mi nuevo ayudante para cruzar la calle. No fue fácil. Ambos lo hicieron muy bien en las pruebas. Pero uno de los dos lo hizo mejor, ¿no es cierto? Su nombre empieza con Luke. ¡Shh! ¡Déjala terminar! Por favor, denle un aplauso al nuevo ayudante para cruzar la calle. ¿Lup? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Luke! ¡Arriba, Luke! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desde mañana, el paso peatonal será Lupeado. ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Cómo pasó esto? ¡Yo fui mucho más veloz! Lo siento, Ricky, pero el trabajo de un ayudante para cruzar la calle no es solo ser veloz. Es cruzar de forma segura. Tal vez puedas intentarlo la próxima vez. Oh, hubiera sido un gran ayudante para cruzar la calle. Pero Luke también lo será, ¿no es cierto? Mi querido ayudante, Luke. De hecho, creo que Luke está haciendo un buen trabajo. Mira cómo ayuda a la señora Bykle. ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay alguna posibilidad de que estés un poco celoso? ¿Celoso? ¿Crees que estoy celoso? Sí. Mucho. Y mucho. Bueno, un poco. Aquí vienen. ¡El cruce a la hora del tráfico! No creo que Lope esté listo para esto. A veces me quedo en la escuela tarde para asegurarme de no quedarme atrapado a media calle. ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Ni siquiera puedo contarlos! ¡No dejan de moverse! ¡Oh! ¡Una motocicleta atascada! ¡Me encargaré de ella! ¡Loop! ¡Ayuda a los otros a cruzar! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡Oh! ¡Regresen! ¡Oh! ¡Todos! ¡Crucen la calle de forma ordenada! ¡Eso no es ordenado! ¡Fórmenle una línea! ¡Lo siento, Luke! ¡Tengo que irme! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Quédate aquí, Toot! ¡No cruces la calle! ¡Oye! ¡Respeta al guardia Toot! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No alegra! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Hay demasiadas mutas secretas! ¡No creo poder hacerlo! El primer trabajo de Loop puede que sea el último. No puede ser. Loop está en pánico. Yo sé qué hacer. Si un amigo está en peligro, es hora de entrar en acción y ayudarlo. ¡Ricky, al rescate! ¡A toda velocidad! ¡Niños, por favor, deténganse! ¡Deténganse! Por no ordenadamente, en orden. Eso no es en orden. ¡Ya basta! ¡Todos regresen a la escuela! ¡Apúrense! Digo, con calma. Y a salvo. Lento y seguro. ¡Ricky! Todo se ve muy fácil hasta que se complica. No hay problema. Puedes hacerlo. ¿Yo puedo? ¿Cómo? Estaba pensando que no puedo. Tut, ¿recuerdas el silbido que hiciste en la mañana? ¡Sí! ¡Eso fue increíble! Hubieras visto la mirada de tu rostro. ¿Puedes hacerlo otra vez? Obvio, cada vez que yo quiera. ¡Sí! ¡Gracias, Tut! ¡Vamos, Loop! Puedes tomar la delantera. Yo te sigo y haremos que todos crucen. ¡Apúrense! ¡Vamos, niños! ¡Bueno, miren eso! Ricky y Loop. Estoy impresionada. ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Somos fantásticos! ¡En especial, Loop! ¡En serio lo son! De hecho, creo que la escuela necesita dos ayudantes para cruzar la calle. ¡Wow! ¿Qué dicen? ¿Ricky? ¿Loop? ¡Fantásticos! ¿En serio? ¡A toda velocidad! ¡Todos para uno y motocicletas para todos! Pero si vamos a hacer esto, creo que hay algo que debemos aprender. ¿Así? ¿Qué tal esto? Nadie se va a detener con esos silbidos. Intenta esto. ¡Asombroso! ¿Cómo una motocicleta tan pequeña puede hacer tanto ruido? ¡Casi lo logro! ¿Qué te parece esto? Yo me detengo con esto. ¡Peroon! 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 ¡A toda velocidad! Quiero jugar a pelea automotorizada ahora mismo. Cuando tengo que esperar para divertirme, mi motor salga. Solo necesito que me ajusten el eje. No tomará mucho tiempo. Siempre y cuando no haya... ¡Wow! Creo que no será rápido. ¡Mira! ¡Mira! ¡Te dije que pasaría! ¡Mi motor está saltando! Algo debe estar pasando con Maxwell. ¡Vamos a averiguar! ¡Barroom! Maxwell... ¿Estás bien? Te mueves, un poco lento. ¡Un poco. ¡muy lento! Oh, no es nada. Mi equipo se ha atascado un poco pero yo soy tan rápido, como un scooter con una batería nueva. ¡Miren! No puedes verme de lo rápido que soy Sí, te vemos Oh, de acuerdo Tal vez mis engranajes me están retrasando No mucho, solo un poco Pero podemos ayudarte, ¿verdad, chicos? ¡Nos nos encantaría! ¿Están seguros de eso? Trabajar en un garage no es fácil, es mucho trabajo Estamos aquí para ayudarte, tienes que hacer El oficial Bunker está aquí para su afinación diaria Cambio de neumáticos, retoje de pintura, un pequeño descanso y un ajuste de manilla Sin mencionar una charla amistosa ¡Oh, yo haré esa parte! ¡Soy el rey de la charla! ¿Crees que puedan? ¡Sí! Amigos motociclistas, ¡en marcha! Un poco para aquí ¡Escoop ahora! Bien Ahora, bajen al oficial Bunker lentamente y denle una sonrisa Acaban de ayudar a su primer cliente ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Terminamos! ¡Ah, sí! ¡Ya estoy listo! ¡Excelente trabajo, Maxwell! ¡El mejor de todos los tiempos! Puedes agradecérselo a mis nuevos ayudantes Bueno, hicieron un gran trabajo Pero creo que esas sonrisas podrían ser más grandes Así está mejor ¡Nos vemos luego! ¡Ay, no! ¡Mi motor está saltando otra vez! ¿Podemos ir al parque ahora? ¡Porfis! ¡Por supuesto! ¡Pero después de ayudar a todas estas motos! ¡Ay, qué motor está saltando! ¡Sí, qué motor está saltando! ¡Olvidé que había tantas! ¡Menos mal que tengo mucha charla! ¡Brum! Un poco por aquí ¡Encantado! Un poco más arriba ¡Bruh! 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 ¿Abajo? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien! ¡Casi terminamos! ¡Mire eso! ¡Sí! ¡Quedó increíble! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Fue asombroso! ¡Fue súper increíble! ¡Scoot Box ahora! ¡Oh! ¡Pero váyase! ¡Sí! ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tengo que entregar estas tachuelas a la biblioteca! ¡Ya estás listo! ¡Gracias! ¡Fuera del camino! ¡Tachuelas en camino! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ese era el último cliente. ¡Por fin! ¡Es hora de irnos! ¿A dónde íbamos? ¡El parque! ¡Sí! ¡Eso! ¡Hora de hacer zoom! ¡Sí! 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 Jake viene a recoger el reciclaje. ¿Pueden mis ayudantes recibir la última carga desde la parte de atrás? ¡No! ¡No! ¡Vamos, amigos! ¡Deprisa! ¡Otra vez! ¡Están haciendo un gran trabajo! ¡Y mis engranajes ya se sienten mejor! ¡Vamos, engranajes! ¡Solo un poco más rápido! ¡Ya! ¡Estoy arreglado! ¡Oh! 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 Bueno, al menos mis engranajes funcionan de nuevo. ¡Hola! ¡Maswell! ¡Vine por tu reciclaje! ¡Estoy en el contenedor! ¿Qué dices? ¿Está en el contenedor? ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Jake, estoy aquí dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mala suerte es la mía! ¡Oh! ¡Oh! Mi mamá y mi papá construyeron edificios enteros. Ni siquiera eso es tanto trabajo. Seguro podremos descansar después de esto. Pondré todo esto en el contenedor. Había un contenedor aquí. No creo que lo haya imaginado. No suelo imaginarme contenedores. ¡Maxwell! No pude haber ido muy lejos. ¡Llamémoslo a su radio! ¡Maxwell! ¡Adelante, Maxwell! ¡Adelante, Maxwell! Ricky, ¿eres tú? ¡Maxwell! No encontramos el contenedor de reciclaje. ¿Sabes en dónde está? Sí. Sí, lo sé. Estoy ayudando a Jake con el reciclaje ahora mismo. ¿Cuándo volverás? Bueno, más tiempo. Voy. Ahora vuelvo. ¡Maxwell! ¿Estás ahí? ¡Maxwell! Parece que quiere que le ayudemos un poco más. ¡Saltando! ¡Guay! No sé si puedo trabajar más. Hasta mis ScootBuds están cansados. No hay problema. Ya no hay clientes. Podemos jugar a la pelota motorizada. Si alguien más viene, le diremos que tendrá que esperar a Max. Pero, ¿qué pasa si hay algún tipo de desastre gigante? DJ, ¿qué podría causar un desastre gigante? ¡Fuera del camino! ¡Llevo unas tachuelas súper afiladas! ¡Se me cayeron las tachuelas! ¡Era lo único que no tenía que hacer! ¡Pásamela! ¡La tengo! ¡Pásamela a mí! ¡Vas! ¡Tenemos un 4-3-2! ¡Es un desastre gigante! ¡Pero acabamos de empezar a jugar! Le dijimos a Maxwell que le ayudaríamos durante el día. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿O no? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿Podemos ayudar? ¡Oficial Bunker! Soy Ricky Zoom. Maxwell está... ...ocupado. Pero podemos ayudar. Ricky, ha habido un gran derrame de tachuelas. Muchas motocicletas tienen neumáticos desinflados. Tenemos que llevarlas al garage y arreglar los neumáticos. ¿Estamos en ello, oficial Bunker? Muy bien, amigos. Tenemos mucho trabajo. Pero Maxwell y todo el pueblo nos necesita. ¡A toda velocidad y a rodar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Encontré los parches! ¡Baroom! ¡Perfecto! Remolcaré las motocicletas. ¡Vamos, Scootbox! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Un poco más! ¡Ah, no! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Buen trabajo, Scootbox! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ala izquierda! ¿Qué dices? No se preocupen, amigos motociclistas. Ya regresé. El servicio es increíble. Creo que voy a volver muy pronto. Bien desatisfechos. ¿Cómo terminaron tantas tachuelas en tus neumáticos, Blip? Estuve ahí cuando ocurrió. Vi al tipo derramarlas todas. ¿Te refieres a ti? Sí. Vi cómo lo hice. ¡Ya está todo listo! Me alegra ayudar. Regresé al taller de Maxwell. Incluso si solo quieres charlar. Tengo muchas charlas guardadas. ¡Maxwell, has vuelto! Hubo una emergencia, pero nos encargamos de ella. Los amigos motociclistas son increíbles. Eso fue mucho trabajo, pero lo lograron. Pueden ayudar en el garage cuando quieran. ¡Ahora, por fin, podemos jugar a la pelota motorizada! Finalmente podré entregar todas estas tachuelas. ¡Ay, no, otra vez! ¡Flip! 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 ¡Espera! Será mejor que lo detengamos. ¡Mi motor salta de nuevo! ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Fum! ¡ Estado de nuevo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahí! ¡Más lento! ¡Esta no es una carrera! ¡Salto hacia atrás! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡ salty hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y correr! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! Esperen, amigos. Solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. No lo sé. Supongo. Tal vez. ¿Podrías mostrarle la pista de carreras? ¿Oh, corres? ¡Sí! ¡Yo corro! Así que, ¿tú eres el primo de Ricky? Sí. ¿Una obra real es Dasher? Porque es increíble. Es más como un sobrenombre. Oh, disculpen, niños. Tengo muchas reseñas de libros que revisar. ¡Ay, qué pasa! ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! ¡Aquí tienes, señora! Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¿También puede ser mi primo? ¡Wow! ¡Sí, Dasher! Así que, ¿esta es su pista? Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? A rodar. ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Oye! ¡Eres muy veloz, primo! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Estoy bien. ¡Sí, Dasher! Aquí estoy. Creo que me estrellé. Golpeé una roca o algo así y el pavimento estaba mojado y... ¡Tu primo es maravilloso! ¡Él es muy delante! ¡Él es increíble! ¡Buena carrera, Ricky! Sí, lo habría hecho mejor, pero había una ráfaga de viento. ¿Alguien quiere ver un salto en el muro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tomaré foto de eso! ¡Guau! ¡Guau! Es fácil una vez que sabes cómo se hace. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué tan rápido tienes que ir? ¿Lo harías otra vez? ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece esto? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué les parece? Fue increíble, ¿no? ¿Te dolió? ¡No! ¿Quieren verlo otra vez? Oye, eso fue increíble. Tal vez puedas hacerlo otra vez más tarde, después de que me muestren al pueblo. ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? Sí, bien. ¡Zoom y fuera! ¡Guau! Ok, pizzas. Solo estamos ustedes y yo. ¡Hola, Bleep! ¡Hola, Ricky! ¿Una de esas pizzas es para mí? ¡Retrocede! ¡Estás haciendo la corriente! ¡Guau! ¡Yo me encargo! ¡Arrum! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Oh! ¡Las tengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! Lo siento, Bleep. No se supone que debería pasar eso. ¿Estás bien, chico de las pizzas? Estoy bien. Puedo acomodarlas y ver si siguen bien para la cena. ¡Guau! Hay mozzarella y también anchoas. Encuéntralas de pepperoni y luego pásame las anchoas, por favor. ¡Te veo en la meta, chico de las pizzas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te veo en la... ¡Ah! ¡La llanta de carreras, Bleep! ¡Buena, Ricky! ¿Qué fue eso? ¿Quieres decir que tú tampoco sabes? ¡Qué fue eso? ¡Buena, esto es todo! ¡Ezia chico de las armas! ¡Buena, esto es todo! ¡Bueno, esto es todo! ¡Bolo, esto es todo! ¡Bueno, esto es todo! ¡Aah! ¡Y de este punto! ¡Bueno, esto es todo! ¡Bueno, esto es todo! ¡Pueno! ¡Hola, Rikki! ¡Salto hacia atrás! ¡No hizo salto hacia atrás! No puedes decir que no al salto hacia atrás. Es salto hacia atrás. Y es un salto. ¿Estás seguro de que estás bien, Rikki? Te notas un poco extraño. Eh, solo estoy haciendo lo que Dasher hace. ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Muah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Tut! ¡No, no! ¡Dasher! 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 ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Dasher! ¡Oh! 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 Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher! ¿Qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Oh! Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas. ¡Yo me encargo! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! ¡Oh! 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 No puedo hacerlo. ¡Oigan, amigos! ¿Alguna idea? ¡Bee! ¡Sí, DJ! ¡Te arriba al edificio! ¡¿En serio?! ¡No puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Oh! Ricky, tienes que rescatarlo. ¡Lo intenté! ¡Pero no puedo! No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. Tienes razón. ¿Cómo haría esto, Ricky? Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! Eso es. Hora de hacer zoom. ¡Gacha el rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. Amigos motociclistas, ¡vamos! ¡DJ, ayudemos! ¡Ah! 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 Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Rum! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Lasher! ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí! Tiendas de campaña, listas. Comida, lista. ¡Y ya! ¡Estamos listos para irnos! ¡Qué increíble es que pueda ir a acampar con mi primo favorito! ¿Yo? ¡Y tú no eres su primo, Lou! ¡Vámonos! ¡Yo iré al frente! ¡Memorice las direcciones! ¡Me sorprende que necesites indicaciones! Pensé que ya conoces el camino hasta allá. ¿Ah? ¿A dónde vamos? ¡Ya llegamos! ¿Qué? ¿Acamparemos aquí? ¿En mi casa? ¡No, no, no! ¡No acamparemos aquí! ¡Ah! ¡Biu! ¡Ustedes sí! ¡Iremos al campamento cerca de Cascadas Radiador! ¿Qué? ¡Lo siento, Ricky! Pensé que lo sabías. Ustedes son muy jóvenes para acampar en la naturaleza. Solo los mayores tienen suficiente práctica para acampar conmigo. ¿Entonces nuestro campamento es en el patio de Ricky? Sí, es casi tan divertido como un campamento de verdad. No, no, no lo es. Lo siento, chicos. ¡Ay, no! Lo siento, Ricky. No lo sabía. Te veré cuando volvamos, ¿de acuerdo? Tal vez no hemos tenido suficiente práctica para acampar. Pero cuando vuelvan, les enseñaremos el mejor campamento de la historia. ¡Vamos a acampar! ¡Ah, hola, chicos! Bienvenidos a la guía de aventuras en la naturaleza del Gran Steel. Quédense y me aseguraré de que su viaje de acampar sea increíble como el Gran Steel. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Paso uno. Busquen en su campamento cualquier signo de peligro. El peligro puede estar al acecho en cualquier lugar. Y depende de ustedes saber dónde. ¿Escucharon eso? ¿Peligros? Olvídense de acechar hoy. El Gran Steel está aquí. ¡Ya! ¡Ya! Muy bien. Todos busquen peligros. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Ay, ya! ¿Estás en peligro? No lo creo. Lo siguiente que deben hacer es montar su tienda de campaña para protegerse de la lluvia y de los meteoritos espaciales. Bien. Montar una tienda de campaña es difícil y puede tomarles mucho tiempo. A ustedes. ¡Wow! ¡Déjenle las tiendas a Loop! ¡Soy un experto! ¡Ay! 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 ¿Qué les parece? Bonita, ¿no? Creo que está al revés. ¡Sí! ¿No es grandioso? ¿Cómo les irán los motociclistas mayores en su viaje de campamento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con los charcos! ¡No entren ahí! ¡Por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Ya falta poco para llegar al campamento! ¡Solo un poco más lejos! ¡Por aquí llegaremos al campamento! ¡Vamos hacia el oeste! ¡Dijiste que el campamento estaba al este! ¡Oh! ¡Huelan ese aire salvaje! ¡A acampar! Lo siguiente que necesitarán en su aventura en la naturaleza es una fuente de agua. Busquen un río o un arroyo. O, si no pueden encontrarlos, podrían cavar un pozo con su láser gigante. ¡Fácil! ¡El Gran Esquil les dice, ¡sigan al láser! ¡Oh! ¡Y olvidamos traer nuestro láser gigante! ¡No se preocupen! Puede que no sea un láser, pero tengo esto. ¡Vrum, brum, barrum! ¡Funciona! ¡Esto puede llevar tiempo! ¡Ya casi llegamos! ¡Scutio, ¿qué hacemos ahora? ¡Ahora vayan a su aventura en la naturaleza! ¡Hacen unos deliciosos malvapiscos sobre su fogota! ¡Y asegúrense de que se vean bien reflejadas en sus gafas de sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asombroso! Ah, no creo que podamos encender fuego en el jardín. Bueno, tal vez no podamos tener uno real, pero tengo una idea. Esto no es lo mismo. Se suponía que acampar sería una aventura. ¡Sí, lo sé! Pero chicos, esto también puede ser una aventura. ¡Sólo miren! Estamos perdidos en la naturaleza. ¡Lejos de casa! No tan lejos. Algo lejos de casa. Con nuestro fuego para mantenernos calientes. ¡No está ardiendo! ¡Oh, ups! ¿Quién sabe a qué peligros y aventuras nos enfrentaremos aquí en la naturaleza? ¡Hay que estar preparados! ¡Hola, niños! ¡Bravo! ¿Estarán bien los cuatro solo unos minutos? Recibimos una llamada de ayuda. ¡Ja, ja! Eso no suena tan divertido como su campamento. Muy bien. Ahora sí estamos solos. Escuchemos la vida salvaje. Maxwell a Zums. Adelante, Zums. ¡Way! El desierto suena como Maxwell. Sí es, Maxwell. Adelante, Zums. Soy Maxwell. La carretera está bloqueada. No se puede bajar. Estamos atrapados. ¡Atrapados! Podemos ayudarlos. Fueron hacia Cascadas Radiador. ¡Vamos! ¡Zum y fuera! ¡Barrón! Ya casi llegamos. Tienen que estar aquí en alguna parte. ¡Ténganse juntos, chicos! ¡Maxwell! ¡Maxwell! ¿Oh? ¿Escucharon eso? El viento en los árboles casi parece estar diciendo mi nombre. ¡Somos nosotros, Maxwell! ¡Estamos aquí abajo! ¡Los amigos motociclistas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Estamos en tu jardín? ¡No! Venimos a ayudarte. Bueno, pues no podemos ir por allá. Un árbol cayó y bloqueó la carretera. Pero este es el único camino para bajar. ¡Esperen! Voy a intentar algo. ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Sí! ¡DJ! ¡Necesitamos la tienda! ¡Ja ja ja! ¡Déjate, Lulú! ¡Soy un experto! ¡No! ¡Ay! ¡No hice mal otra vez! ¡No, Lulú! ¡Está perfecto! ¡Sujétalo al final de la tirolesa! ¡Barrú! 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 ¡Bien, Maxwell! ¡Manda a todos abajo! ¡Es hora de la tirolesa! ¡Eso, Ricky! ¡Miren! ¡Es lo que necesitamos! ¡Bleep! ¡Tú primero! ¡No mires hacia abajo! ¡No mires hacia abajo! ¡Detenemos, Bleep! ¡Bleep! ¡Ja ja ja ja! ¡Sigues tú, Dasher! ¡Joohoo! ¡Sí! ¡Gracias, Ricky! ¡Qué buen paseo! ¡Ahora tú, Maxwell! Yo fui campeón de tirolesa. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Supongo que era más joven entonces! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy deslizando! ¡Oh, no! ¡También era más ligero entonces! ¡Necesito ayuda! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aún puedo hacerlo! No sé qué fue eso, pero lo sentiré mañana. ¡Fue un rescate increíble! ¡Y ahora qué! Podríamos ir al campamento o regresar. Depende de ustedes, chicos. ¡Excelente campamento, amigos motociclistas! La próxima vez que vayamos a acampar, ustedes cuatro pueden venir con nosotros. ¡O podríamos acampar aquí! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Pero no solo por la diversión, Dasher! ¡Por la aventura! ¡Muy! 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 Helen Mahank, gira al oeste en la siguiente esquina. Código 65, llantas pinchadas y motor ahogado. ¡Copiado, Helen! ¡Marcha! ¿Puedo hacer eso? ¿Qué? ¿Ser operadora de emergencia? ¡No! ¡Lo que estabas haciendo! ¡Eso es lo que estabas haciendo! El trabajo del operador es asegurarse de que las motocicletas de emergencia lleguen a donde están los problemas. Soy pequeña para hacer una motocicleta de rescate, así que tal vez puedo hacer esto. ¿Te gustaría intentarlo? Solo para practicar. ¿En serio? ¡Túd al servicio! Yo le ayudo, mamá. Ambos podemos practicar. Muy bien, chicos. Pero si reciben un mensaje de emergencia, avisen de inmediato. ¡Copiado! Significa así. ¿En serio? ¿Qué copias? ¿A alguien que dijo que sí? Si vas a ser una operadora, tienes que aprender las palabras correctas. Ay, Ricky. No importa si no dice las palabras exactas. Está aprendiendo. Que lo haga a su manera. Buena suerte, Tut. ¡Túd zum reportando, despejado! Tut zum reportando, sigue despejado. Algo va a pasar, ¿verdad? Esto es muy aburrido. ¿A quién le copiamos? Espera aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Amigos, rápido! Necesitan ser rescatados. ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Ve a alguien! ¡Nos ayude! No, solo quiero que Finja necesitar un rescate. Es para prácticas de rescate. ¡Oh, de acuerdo! ¿De qué nos tienen que rescatar? ¡No lo sé! Inventen una emergencia y pidan ayuda. ¡Tengo una idea! ¡No te muevas! ¡Tableta, cambia el fondo! ¡Perfecto! Tut zum reportando, despejado. ¡No por mucho tiempo! ¡Ayuda, emergencia! ¡Mis amigos y yo fuimos atropados por un volcán! ¡Ay, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay! ¡Gonpad, ahora! ¡Oh, un volcán láser! ¡Oh, cuántos láser! ¡Les enviaremos nuestra ubicación actual! Tu trabajo es asegurarte de que yo los alcance a tiempo. ¿Entendido? Entendido. Es decir, te lo copio. ¡Zume y fuera! ¡Muy bien, Tut! ¿Por dónde está emergencia? Está en la gran parte verde, cerca de las líneas grises. ¿Ah? Tienes que dirigirme. ¿Hacia dónde giro? ¿Izquierda o derecha? ¿Sabes que nunca recuerdo si es izquierda o derecha? Tienes que usar las palabras correctas. ¡El volcán activo está empeorando! ¡Más humo! ¡Más humo! ¡Oh! ¡Cuántos láser! ¡Cuántos colores! ¡Salen más colores de láser! ¡Miren! Se puso morado ahora. ¡Necesitamos ayuda! ¿Por dónde, Tut? No lo sé. ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¿Es a izquierda? ¿Estás segura? Oh, sí. Oh, de acuerdo. Oh, ve a la izquierda hasta que te diga que pares. ¡Tut, ya me detengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Estás segura? ¡Oh, no lo sé! ¡No lo sé! Muy bien. Intentémoslo de nuevo. ¿Qué es eso? ¡Volcán activo! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Volcán activo? ¡Va junto a descansar! ¡Miren! ¡Volcán! ¿Giro aquí? Sí, seguro. ¡Gira! Sé que vas por el camino correcto. ¡Deberías llegar a la emergencia ahora! Esta no es la emergencia. ¡Ya no quiero hacer el entrenamiento! ¡Tú, Chum reportando despejado! ¿Estás segura que no quieres...? ¡Tú, Chum reportando despejado! ¡Tú, Chum reportando! ¡Maxwell, Chum! ¡Adelante, Chum! ¿Maxwell? ¡Sí, soy yo! Tengo un pequeño problema aquí. Me perdí. Y las cosas empeoraron. Te enviaré mi ubicación. Muy bien. Si llega una llamada de emergencia de verdad, llama a mamá y papá. ¡Tú, Chum llamando a mamá y papá! ¡Mamá y papá, adelante! ¿Tú? ¡No puedo escuchar! ¡Oh, no! ¡Deben estar muy lejos! ¡Oh, Ricky! ¡Llamaré a Ricky! Toot parecía bastante triste. Ella realmente quiere ser una operadora de emergencia. Debería volver. ¡Tú, Chum a Ricky, Chum! Es decir, Toot a Ricky. Ya sabes nuestro apellido. ¡Hola, Toot! ¿Acaso quieres practicar de nuevo? ¡Esto ya no es práctica! ¡Maxwell, en verdad necesita ayuda! ¡Y yo en serio, en serio quiero ayudarlo! ¡Ah, de acuerdo! ¿Dónde? Parece que... ¡Oh, no sé dónde está eso! Hay azul y verde, pero debes ir al norte. ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! Toot, no te preocupes, solo mira el mapa y dime qué te resulta familiar. ¡Oh! ¡Ya sé! El hidrante para incendios. ¡Tú sabes dónde es eso! ¡Copiado! ¡Zum y fuera! ¡Oh! 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 ¡Marrón! ¡Sí! Ahí está. Estamos en el hidrante contra incendios. ¡Bien! Ahora, sigan hasta que veas el buzón que siempre se cae. ¡Lo vemos! ¡Sí! ¡Sigan así! ¡Tiene que estar cerca de ustedes! ¡Ahí está! ¡En el viejo garaje! ¡Maxwell! ¿Qué haces ahí arriba? No es peligroso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Loop! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estarás bien! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiler listo! ¡Sistor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Cutio, envía la cámara de zoom para ver la posición de Maxwell! ¡Claro que sí! ¡Cámara de zoom ahora! ¡El neumático de Maxwell está atascado! ¡Ah! ¡Loop! ¿Puedes subir al techo? ¡Fanny! ¡Loop, Zip Buster! ¡Vamos! ¡DJ! ¡Construye una rampa! ¡A toda velocidad! ¡Hora de bajar, Maxwell! ¡Gracias! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Empuja a Maxwell hacia adelante! ¡Sutio! ¡DJ! ¡Ayúdenos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajúdenos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Eh! ¿Lo lograron? ¿Me rescataron? ¿Me rescataron? Creo que puedes bajar por aquí, Maxwell. ¡Ricky Atut! ¡Lo tenemos! ¡Cambio! ¡Copiado! ¡Baroom! ¡Baroom! ¡Bien hecho, Ricky! No podría haberlo hecho sin ti, hermanita. ¡Oye! ¡Es verdad! ¡No podrías! ¡Baroom! ¡Baroom! ¡Bien hecho, Joe! ¡Toot! ¿Nos llamaste? ¿Está todo bien, niños? ¡Toot Zoom reportando! ¡Despejado! ¡Woohoo! ¡Baroom! ¡Baroom! ¡Baroom!